El acuerdo que el gobierno se preocupe por precios más baratos me parece perfecto. Creo que siempre tendría que estar y en todos los sectores, no solamente en acá. Lo que nos preocupa a los carniceros es que no estamos incluidos nosotros en la entrega de ese producto. Entonces ahí vemos una lucha muy desigual porque tiene mucha diferencia y nosotros en Capital casi el 56, 58% del abastecimiento lo hace por medio de las carnicerías. Así que ahí sí vemos un problema que para nosotros es importante porque es muy deslegal la lucha. El objetivo de bajar los precios me parece bárbaro, pero también ha habido que ver cómo se pueden bajar los precios para las carnicerías porque el consumidor hoy con los precios que tiene la carne hoy es imposible que sea consumido. Otro factor que llega a un acuerdo con el gobierno es la Cama de Consorcios Exportadores que llega a un acuerdo con el gobierno. Va a entregar 6.000 toneladas, pero las carnicerías no. Se va a lograr el supermercado y creo que el mercado central. Ahí es donde vemos nosotros el problema que tendría que ser para todos. Es muy poquito, 6.000 toneladas es muy poquito. Es el excedente que tienen los exportadores que no venían cuando hacen exportación. El mundo no lleva esos cortes y no es mucha la cantidad. O sea que les va a faltar, tampoco les va a alcanzar a ellos. Pero bueno, habría que haberlo hecho más parejo, que entren todos los que están en la carne. Porque si no, ya te digo, no es parejo, no es bueno. Es bueno para un sector chiquito. Es carne que los exportadores tienen en cámara porque cuando compran para exportar esos son otros los cortes que se exportan. Estos cortes que vienen para ahora para la ventana no son exportables. El mundo no los compra. El asado, vacío, tapa de asado, todo eso no lo compra. Entonces sí están en cámara. Por supuesto que están en cámara. Y bueno, van a llegar a acuerdo con el gobierno y van a entregar esos cortes. No en todos los lugares. Los frigoríficos, en los frigoríficos de ellos, en las camiserías y en los supermercados grandes. Nosotros participamos, cuando nos llamamos, participamos, por ejemplo, en abril, en mayo, fuimos a la sete de comercio. Ahora estuvimos hace poco con la industria, con la cuestión de los cortes para ver si se podía abaratar para la fiesta. Bueno, los frigoríficos también pusieron tres cortes. Nosotros quedamos afuera porque, bueno, bueno, para hacer logística se les carece mucho. Tienen que bajar el precio de la hacienda en el mercado lineal. No tienen otro camino porque la cantidad que pueden exportar los exportadores es poca. No es para 6.000 toneladas, no es nada. Creo que más o menos pasa por 1.200.000, 1.300.000 toneladas en el año. Así que, imagínate, esto no es un 2%. O sea que tiene que bajar la hacienda en pie. Entonces, ahí, que las camiserías vengan a la baja. Porque el camisero no quiere subir, quiere bajar para que la gente vuelva a comer y se pueda mantener el trabajo. El gobierno debería sentarse en todos lados donde la mercadería sube porque el poder adquisitivo de la gente no es para eso, es lo que está valiendo la mercadería. Los aumentos de los sueldos no son, para eso un jubilado puede comer carne, ¿no? Entonces, ¿cómo? Estamos preparados para abastecer a 400 millones en el mundo y no nos podemos comer argentinos. Entonces, ahí nos está diciendo una mentirita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!